Prefiero estar solo porque a veces desconfío No me importa nada aunque me encuentre yo vacío No le hablo de más, solamente yo me río Y siendo agüitao yo me salgo de ese lío Prefiero estar solo porque a veces desconfío No me importa nada aunque me encuentre yo vacío No le hablo de más, solamente yo me río Y siendo agüitao yo me salgo de ese lío Si mañana no me ves allá por la avenida Recuerda bien locote que estuvo chida la vida Que nada me importa porque no encuentro salida Mi noche de desvelo solo Diosito me cuida Así me lo han dicho Que estoy bien metido en los vicios Si no me los compran mejor calle se los sigo haciendo el guiso Guache ese Simón quien nuevo aliso El de poco pelo al que siempre mira ese guiso Bien rolao, solo yo sé si ando agüitao No es por fama ni por fe que es porque me hago Prefiero estar solo porque a veces desconfío No me importa nada aunque me encuentre yo vacío No le hablo de más, solamente yo me río Y siendo agüitao yo me salgo de ese lío Prefiero estar solo porque a veces desconfío No me importa nada aunque me encuentre yo vacío No le hablo de más, solamente yo me río Y siendo agüitao yo me salgo de ese lío He visto la muerte de cerquita así bien lejos Tal vez venga un día porque sé que va parejo Los que están conmigo saben que yo no me dejo Una cosa es ser bien leña y otra ser pendejo Por eso si la vivo loco, allí está el detalle Mi vida se fue abajo desde que no está mi madre Pero pues que se le hace, por eso tiro frases No vengas con tu miedo aunque pase lo que pase Prefiero estar solo porque a veces desconfío No me importa nada aunque me encuentre yo vacío No le hablo de más, solamente yo me río Y siendo agüitao yo me salgo de ese lío Prefiero estar solo porque a veces desconfío No me importa nada aunque me encuentre yo vacío No le hablo de más, solamente yo me río Y siendo agüitao yo me salgo de ese lío No le hablo de más, solamente yo me salgo de ese lío